Música Buena ojo Mucho mucho mas tarde Esto se va a poner bueno Con permiso Y así empieza esto ¡Aquí me hizo! ¿Nani? Omae wa mo shindeiru ¡Corre! No mires atrás ¡Correle, gordo! 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 Tengo un problema Bueno, tengo dos problemas Bueno, tengo muchos problemas La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo y zóceles es igual a la raíz cuadrada del lado restante ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¡Dios bendito! Ah, veremos qué sucede ¿Dónde? ¿Dónde? Es el blanco Lo vi con mi ojo La decepción La traición, amigo ¿Por qué yo? Bueno, quizás es porque eres feo Pruebas Lo mató en mi cara Mátame esa Pobresillo Mucho, mucho más tarde Y quédate ahí No sé cómo llegó ahí Es mi día de suerte ¿Lo que chingados? ¿Lo he pintado o qué? Me agradas Pero debo matarte Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil Señor, qué suerte tienen algunos No mire, chiquita Esto se va a poner fe Con permiso ¡Mátalo! Ya, ya nos exhibiste Y se marchó Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Tal vez sea estúpido Pero también es tonto Tengo una idea Eso es de gente muy cochina Cinco minutos después ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Ese compa ya está muerto! Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? ¿Qué pasó? Estaba arreglando Es celeste ¡Sí! Yo no soy Yo venía caminando Tranquilamente Y... Valió verga Valió verga ¿Qué te moviste Cuando todos estaban quietos? Celeste traicionero ¡Ja, ja! ¿En serio por eso? ¡Ya, ya, ya! ¿Podrías dejar de ser burro Por solo cinco minutos? Pero me salí mucho Antes de que mataran Yo te creo Pero mi metralleta no ¡Way! ¡No! ¡Se acabó! ¡Oh my God! Esto va a ser épico, papus ¡No! 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 ¡Noooo! Nos descubrió ¡Pak! 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 ¡Alto ahí, loca! ¡Metente! ¡Pak! ¡Qué pro! ¡Tengo miedo! Mucho, mucho más tarde ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡El que sigue! ¡Oíste madre, compa! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Eso fue muy rápido, Scooby! ¡Es hora de pelear! ¡Bien pensado, Woody! ¡Pak! ¡Te vamos a destrozar las malditas! ¡Mátalo! ¡Pak! ¡Ay, qué golpe! ¡Pak! ¡Pak! En ese momento, Cell sintió el verdadero terror! ¡Pak! 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 ¡Eres ciego, Mcfly! ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! ¡Mátalo! ¡Muy original! ¡Muy original! ¡Muy, MUY ORIGINAL! ¿Qué? ¿Qué pasa? Un chistecito para empezar bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Ok. Pues suelta. ¡Dare que eres tú! ¡No! ¡Hare como que no vi eso! ¿Qué come Thor en su cumpleaños? Esa, es una excelente pregunta. Come una torta aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Funado por Bobo. ¿Por qué? Amarillo funerlo. No, ya valió mal. Es Darek. ¡Nos descubrió! Darek. Es que soy popular. Darek. Me descubrieron. No sé cómo, pero me descubrieron. No soy Darek. No, amigo. No. Eso diría el verdadero Darek. En eso tienes toda la razón. Sí, es Darek. Pues sí, güey. No mames, ¿qué no ves? Vóquenme. ¡Mira el tamaño de esas bolas! Skip. ¡Siii! Entonces, skip. Es mi día de suerte. Se acabó. T Sus. Tiene mi día. ¡No, tjeto. Te un beso. ¡Suscríbete!